Presentamos la nueva caldera EasyFire 2, evolución de una caldera de altísima calidad y de fiabilidad contrastada como es la EasyFire 1 de KWP. El I más D de la marca ha conseguido volver a superarse ofreciendo nuevas prestaciones en alimentación, automatización, eficiencia, control y emisiones. Puede trabajar con cualquier tipo de alimentación de pellets KWP convirtiéndose en la más versátil del mercado, pudiéndose adaptar a cualquier sala de calderas. Transporta cuidadosamente los pellets a través de su sinfín de paso ancho diseñado para que éstos lleguen a la caldera sin sufrir ninguna transformación. El pellet llega a la válvula alveolar de siete cámaras de llenado que lo dosifica a la caldera y ofrece la seguridad de que nunca pueda darse ni retroceso de llama ni retroceso de humos. Fabricada con materiales de primerísima calidad y gran durabilidad, la caldera EasyFire 2 posee un quemador por afloración que se enciende por el principio de fuelle, consiguiendo un rápido encendido y un consumo eléctrico reducido. Este quemador se mantiene limpio de cenizas con el sistema automático KWB EasyFlex. Dispone de un anillo de poscombustión con una segunda inyección de aire que termina de quemar los gases que desprenden los pellets al ser quemados. Además, sobre este anillo se dispone un separador de partículas con efecto ciclón que proporciona unas emisiones mínimas. Con estos elementos, la EasyFire 2 consigue una combustión óptima de alto rendimiento y muy limpia, con las emisiones más bajas en Europa dentro de su categoría. Esta combustión se controla en todo momento a través de una sonda lambda de banda ancha. La altísima eficiencia de esta caldera se consigue gracias a los turbuladores KWB de alto intercambio, que mantienen un rendimiento constante de hasta el 96%, tanto en modo de carga parcial como en modo de carga nominal. La limpieza de los mismos se realiza de manera automática mediante un sistema de balancines que, periódicamente, sacude las cenizas de su interior sin necesidad de mantenimiento. La limpieza del quemador también se hace de forma automática, a través de un motor que acciona dos sin fines, uno cruzado respecto al otro, y que sacan las cenizas a un mismo nivel, evitando la caída de las mismas y las partículas en suspensión. Las cenizas se compactan en un práctico contenedor exterior para una cómoda retirada de las mismas.